Música Continuando con las aplicaciones y actividades de la plataforma Learning Apps vamos a crear una nueva aplicación lógicamente después de haber iniciado sesión damos clic en crear aplicación y aquí vamos a seleccionar el ahorcado vienen algunos ejemplos pero yo me voy directamente a crear una aplicación nueva y le vamos a poner título La revolución y la independencia de México vamos a describir la tarea que hay que realizar encuentra las palabras relativas a la independencia de México y la revolución mexicana participantes más destacados y acciones ¿Qué tipo de teclado? Español si queremos podremos ponerle alguna pista que puede ser texto, imagen texto para leer o audio o también lo podemos dejar sin pista vamos a ponerle una pista le ponemos aliado de Hidalgo, José María Morelos y Pavón y así sucesivamente vamos a ir acomodando a los demás nos permite hasta 25 palabras así que vamos a agilizar un poco el video Música 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 en orden aleatorio para que cuando lo vean los distintos alumnos no se permita que sean las mismas preguntas en el mismo orden. ¿Qué texto se debe mostrar si la respuesta es correcta? Muy bien, perfecto, si sabes de la revolución y la independencia de México. Y damos clic en finalizar, edición y mostrar vista previo. Después de haber guardado la aplicación vamos a seleccionar este enlace que es el que vamos a compartir el primero, copiamos y es el que vamos a compartir. Así se va a presentar y los alumnos van a verlo de esta manera. Y aquí ya vamos a seleccionar. Y siguiente palabra y así sucesivamente se va a presentar. Recuerden que también podemos hacerla pública para que todo mundo tenga acceso a esta aplicación. Vamos a darle clic, vamos a seleccionar la categoría, historia, la subcategoría, vamos a añadir una nueva porque no hay, historia de México, creamos, ponemos las etiquetas, primaria y enviamos la petición. Vean que ahora ya es pública. En la descripción del video les dejaré este enlace para que ustedes puedan compartir con sus compañeros y con los alumnos.